¡Muy buenas peñitas! Aquí Potamao65 y hoy os traigo otro trucazo para buguear uno de estos nuevos cosas que han metido en el DLC Kuning Stunt, chavales, es el RE7B y vamos a ponerle una opción que no se encuentra en el tuneo de este vehículo, chavales, vamos a quitarle el alerón vamos a dejar el vehículo sin alerón y lo guardaremos en nuestro garaje y se quedará así para siempre, chavales simplemente vamos a llamar al vehículo y vamos a dirigirnos a los Santos Custos como sabéis, chavales, han metido tres nuevos vehículos en GTA, lo han metido hoy mismo, ya he hecho el vídeo solamente me queda editarlo y subirlo, así que no os vayáis a ir del canal porque más tarde tendréis el tuneo de los tres nuevos Potacar, chavales bueno, muy, muy, muy fácil este truco, ¿vale? una vez que entremos en el garaje de los Santos Custos vamos a dirigirnos a alerón y vamos a ponerle el alerón secundario, ¿vale? que se le puede poner el tuneo se lo vamos a comprar y ahora vamos a darle para arriba y para abajo bastante rápido como veis, ¡plac! y se nos queda el coche sin alerón, chavales, se lo colocamos, le damos a aceptar y ya tendríamos nuestro coche totalmente bugueado no es un gran truco, pero sí vamos a hacer de los pocos de nuestros amigos que vamos a llevar el coche sin alerón en las carreras vamos a destacar seguro porque todos estos vehículos no está a la opción de quitarle el alerón y poca gente se lo ha visto el coche sin alerón, chavales así que para exposiciones, carreras, decirle a nuestro amigo que tengo un truco o tengo un programa para ser hacker trolearlos y demás como siempre hacemos, troleadas siempre de buen rollo, chavales, este truco viene genial además le da un toque al coche bastante diferente a los demás ahora vamos con los saluditos, chavales, como os he dicho, después tendréis un vídeo con tres potacar tres potatuneos, chavales, en live vamos a ver el vehículo ya dentro del garaje para que veáis que se queda sin alerón y la verdad es que le da un toque bastante guapo, estos coches le quedan bien en el alerón, no le quedan mal pero con este truco vamos a conseguir tener un coche que casi nadie tendrá bueno, chavales, empezamos con los solobús el primero sería para scriptless murder, daniel mateo calzada, carolina belén garcía, alan pérez, carlos jiménez vamos a pegar un par de saluditos más, chavales de kakashi, que es muy muy buen amigo mío toshis16, nicoleta cardos, jeremy taveras, fernando rivera y demolution boy muchísimas gracias por estar siempre ahí, comentar, dejar vuestro pedazo de like suscribiros si aún no lo estáis, chavales, comparte con vuestros amigos que es muy importante y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós